Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia, mala noticia, atentos todos, porque el estudio responsable de Dry Club está en serios problemas Ha anunciado hoy la desarrolladora británica que van a realizar despidos importantes en Evolution Studios tras Dry Club Ya sabéis, pues bueno, según esta noticia en el comunicado oficial emitido a Eurogamer, la empresa, la desarrolladora Evolution Studios se centrará ahora en Dry Club Como un servicio continuado y en particular, pues bueno, preparando el importante lanzamiento todavía para la edición de PlayStation Plus Según dicen, reestructurarán Evolution Studios para garantizar, conseguir la mejor situación posible para lograr estas metas Pero lo más importante es toda la gente que se va a ir a la calle, que se va a ir al paro, que se va a quedar sin trabajo Después de todos los problemas que han tenido la compañía, un estudio, recordemos que está detrás de juegos como Motor Storm y Dry Club Pues ahora, pasándolo mal, esto es una muestra más de todos los problemas que han ido teniendo durante su lanzamiento Y esto es, pues desgraciadamente, una gotita más en ese, pues bueno, esa sucesión de mala suerte Gracias a todos por estar ahí, like y favor y todos nos vemos en la siguiente, chao